Tengo aquí una baraja de cartas, ¿vale? Cartas hortas, a ver, el Jarrico de Hugo Menche lo voy a poner aquí para hacer ya de paso publicidad, ¿vale? Para que se vea aquí bien. Y tengo aquí pues todas las cartas de estas, de póker, de picas, de tribunales. Entonces, alguien, el hombre este que está en la cámara, simplemente dime un ya. Ya. Ya, perfecto, es para elegir una carta, una carta al azar. El rey de corazones, ¿de acuerdo? Una carta que ha elegido, pues, el señor de Tele7, ahí está. El rey de corazones, ¿eh? Biotceco de reglas, algo, mucho golavera erdític, más o menos por la mitad, ojo, mucho golavera erdític. Cartas bucías de Inesverña, ¿no? Si todas las cartas son distintas y no hubiesen traído a un tío más guapo para hacer esto, ahí está. El rey de corazones, en el rey de corazones. Erdí, erdí, ansarcuta, por el medio, más o menos. Incluso se puede cortar, se puede mezclar todas para que queden por ahí, pero ir a por la mitad. Todas estas, por el medio. Vamos a hacer una cosa que realmente no es magia, magia, es un poco una ciencia, es electricidad estática. Mira, aquí vamos a coger una carta, el 3 de trebol, que no era el rey. Si llegas el rey a cabo aquí, pero no, mira, el 3 de trebol, ¿eh? Y el 3 de trebol, iruco pica, iruco trebol, aparte a lo menche, harry, y al frotarla se carga de la ingenuidad estática. Esto es verdad, ¿eh? Ustedes fijaos, por la magia aquí del coche del teatro, conseguimos que este 3, no sé, esto no es rey, ahí está. Pero claro, estaréis diciendo, esta, Trucao, tiene el nombre de Tele7 y el mago están compinchados, ¿no? No, 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 por ejemplo, una carta, ninguna carta, la que quieras, no, ellos no, en 3 de bastos no vale, ¿eh? Arte de corazones. Bien, con solo, bateco biotza, bateco biotza, entre todas las cartas bateco biotza. Mira, voy a coger el rey de corazones, voy a frotarlo contra la mesa y voy a intentar que se convierta en el bateco biotza, ¿vale? Sallatukonais, ¿eh? Hurtete del meyer, porche. Frotándola aquí, una, dos, bateco biotza, ¿no? Ay. Estáis todos mirando sin quitar. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa, mira, en vez de hacerlo con el bateco biotza, es que es un poco difícil el bateco biotza, empezamos otra vez, ¿vale? Es que si, si no, no... ¡Que no está, tío! ¿Lo ves todos los días o qué esto? De hecho, fijaos, bateco biotza, ya que has cogido, ya que has elegido bateco biotza, vamos a buscarla, a ver dónde está. Bateco biotza, bateco biotza. Este es de diamantes, este no es, ¿eh? Bateco biotza, no está, porque mira, no tengo nada en la mano, no tengo nada en la mano, y aquí en vivo el chico. ¿Estás diciendo no? Sí, mira, aquí en vivo el chico, una carta, una carta, y una. ¿Ves? Bateco biotza, no, carta, ahí está, bateco biotza.